Es decir, no, de sacarle a alguien, viste, una térmica Me chiflen balas Me está disparando, bro No, mirá vos Me siguen disparando, bro La concha de su madre, bro Tranquilo, medita Esquí balas, como vos sos a la vez Es que no tengo nada para curarme Y no me drogué Ah, mi espera de lejos es algo silenciado del micón Me drogué, me drogué Corro ¿Qué cagón que es? Me estaba grabando al otro lado de... Ah, es como esquivé balas Esquivando balas con mi bicicleta, pero esta barra sin... Ah, es que no puedo guardar No me puse Es que está bien, de casa está bien Me está grabando al otro lado de los pocistas Unos Es que tiene que estar con el otro lado de los pocistas ¿Qué pasa? Si, nos ha traído A ver, si nos ha traído Que ruta ¡Unos Unos 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 Tenía un poco de agua, más de 8 años. Se siente aquí. ¿El botón más? Y el botón está acá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Monty quiere banana. Menos mal Fede. que a ese tipo lo subimos así, el garrón que te escuchó, pero estaba ahí campeando por suerte ya sabe lo que pasó no, mate a dos playas con AP20 a dos playas maté recién, con AP20, a los dos campers maté bueno, es tremendo it's not the player BABY Mejor que lo digas, con si. Lo estoy. Ahí no. Al menos tiene todos. ¿Qué tenías? A58 full modeado. Bueno, vamos a ver quién tiene acá. Al otro más. ¿Dónde? Cuarto, el comato con el P21. Vamos a ver. Puede ser una, jolette. Nos dimos toda la vuelta y subimos las escaleras de metal caminando y seguían ratañando con térmica, menos mal que hicimos eso Muy lento, boludo, puedes hacerlo, como están sacando la gana de jugarlo Y si, pasa Encima ganas tan, no andas tan tan fino Te cagá la vida No, maté otro mas con AP-20, maté 5, AP-20, no, 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 no. A ver, ponemos aquí, ponemos aquí No, 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 maté 5, AP-20, fúle aquí, ponemos ahí, 50, pariós ¿Con la pelota? ¡Eso! ¡Mani! ¡Este es el porrudo! ¡Para hacerle gripiarlo! ¡Rate de gripiarlo, boludo! Que no le pasen el otro vez ¡Mate otro más! ¡Mate otro más! ¡Tro más, mate! ¡Tro más! ¡Mala, Luz! ¡Mala! ¡Mala! ¡Malgo, malgo! ¡Mala! ¡Malgo! ¡Mala! ¡Suscríbete al canal! ¡Chica! ¡Ah! ¿Tuvimos para acá o por el fondo? ¿Por donde buscamos? Por el fondo ¡Mate otro más! 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 ¡Lo boré todo! ¡Mate otro más! Voy a revisar el tercero del otro lado Ok Ahora ha pedido el auto, ¿no? No creo que era Tiene que esperar para él, si no No le va a contar ¡Mate otro más! 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 ¿Ves häufig una oder? No ¡Date abajo en una puerta! ¡Lo confece! Estoy yo al lado de él! Estoy yo al lado de él! ¿Qué os vamos a hacer? Mucho paso a sacar la leche.